EL economista Hola! Hola! Chao! ¡Hola! Hola! Hola! hola, chao, 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 hola lamento decirlo pero... ya no estas en el V10 en el top 10 no lo suficiente ya no eres un héroe ya no lo eres ya no eres un héroe nuestra gente quedaba hay que derrotar a Boo hay que derrotar a Boo levanto las manos hola, 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 chao hola, hola, chao, hola, chao hola, hola, chao Cállate corre, corre, corre no puedo ponerle un botón en mi auto no te veo